Francisco de Bobadilla, 1445-1502, fue un oficial de la Corona de Castilla, caballero y comendador de la Orden de Calatrava. Fue enviado como juez pesquisidor a la isla de la Española en sustitución de Cristóbal Colón por su desastrosa administración y los numerosos abusos de poder. Arribó a Santo Domingo el 23 de agosto de 1500 con dos carabelas y alrededor de 500 hombres. Arrestó a Cristóbal Colón y sus hermanos, Diego y Bartolomé, por abusos de autoridad y mala administración. Los hermanos Colón fueron enviados a España para exponer sus protestas ante los reyes católicos. Bobadilla recopiló gran cantidad de quejas contra Diego y Cristóbal, descubriendo que habían hecho una pésima administración, con serios abusos de autoridad. A pesar del arresto, los reyes católicos no destituyeron inmediatamente a Bobadilla, quien continuó dos años en el gobierno hasta abril de 1502 cuando llegó su sucesor Nicolás de Obando. Francisco Fernández de Bobadilla era hijo del regidor Juan Fernández de Bobadilla, corregidor de Madrid y alcaide doncel del rey Enrique IV. Aunque se sabe que nació en Aragón, se desconoce la fecha exacta y el lugar.